Hola mis amigos de YouTube, la Dani Pereira con otro video y tengo algo muy especial para ustedes Un grupo de teatro que la está rompiendo, espero que les guste este video, se suscriban al canal y me dejen su comentario, 1, 2, 3, y lo prometido es deuda Acá están Pablo con las chicas, Araceli, los chicos del grupo de teatro de Santuario de Fe Nos van a contar un poco como a través del arte están creciendo del amor de Dios Hola amigos, bueno como escucharon, yo soy Vicky Y bueno, yo gané del grupo de teatro a través de mi amigo Pablo Que bueno, me invitó a empezar a hacer obras de teatro Bueno, creen esto que es una actuación Y bueno, me gustó, estoy feliz, contenta de poder transmitir un poquito del amor de Dios Y que es lo que más anhelo y poder darle un abrazo a un chico y sacarle una sonrisa ¿Cómo están? Soy Ara Bueno, a mí me encanta estar con los niños, me encanta jugar con ellos, estar con ellos Así que bueno, estoy en el área 10 de la iglesia de Santuario de Fe Larita Feliz, en la escuelita dominical Bueno, también tenemos un comedor en casa Me encantó poder engancharme con el grupo De poder seguir perfeccionándonos Para expresarlo de tanto obras de teatro, de globología o pintar Perfeccionar un poco más todas esas áreas que van a llevar un montón A donde estamos nosotros con los niños, ¿no? Bueno, mi nombre es Pablo Soy, ahí ya escucharon las chicas, soy el que lidera el grupo de teatro Bueno, feliz de lo que el señor está haciendo en este tiempo De Amame, los chicos especiales Que quizás muchos piensan que no pueden hacer distintas cosas Por eso están preparados también para actuar y dar lo mejor de Dios Así que bueno, el señor me puso preparándolos en la expresión corporal A los chicos especiales en Amame También con los chicos de música, ¿sí? En la escuela de música CFKIT Que son de 7 años a 11 años Y también estamos trabajando en ello con la parte de que es baile Así que todo lo que es expresión corporal para perder la vergüenza, la timidez Para que cuando ellos vayan a un escenario, ¿sí? Rompan toda timidez y toda vergüenza Y bueno, estamos trabajando en muchas áreas Todo lo que es evangelismo a las cárceles, a los hospitales Estamos yendo a la isla a hacer eventos para los niños Que quizás hay gente que no va a esos lugares Pero nosotros estamos transmitiendo lo que es de parte de Dios A esos lugares donde nadie va Así que bueno, ese es el sentido de Dios De transmitir lo que es arte, teatro a los niños A aquellos que necesitan un mensaje Y todo comenzó, bueno, muchos años atrás Con todo lo que es mimo Todo lo que es arte Todo con el grupo de Jucún de Brasil ¿Sí? Así que ahí nos preparamos, nos perfeccionamos Y bueno, estamos preparados para dar más y más A aquellos que necesitan un mensaje de Dios a través del arte Y se escucharon un poco de todo lo que cada uno de estos genios Hacen acá en Santuario de Fe por medio del arte O sea que solamente para expresar a Dios Tengo que saber cantar o predicar ¿O lo puedo hacer de otra forma? Lo puedo hacer a través de nuestro cuerpo, nuestros gestos Mostrando una cerveza No hace falta hablar, sino con nuestros gestos Mostrando con nuestro cuerpo que podemos bailar Haciendo distintas formas de teatro, arte Eso transmitimos a los niños Que puedan gozarse y tener alegría en su corazón ¿Y solamente en la iglesia podemos hacer esto? No, yo creo que como Pablo le contaba Nosotros vamos a varios lados A varios barrios también de todo Rosario A llevar un poquito de lo que Dios hizo con nuestras vidas Y compartirlo No solamente es necesario en la iglesia Sino creo que es más necesario afuera Desargar un poquito del amor de Dios Y todo lo demostramos a través del arte Y lo que hacemos de una hora de teatro Y a través de un abrazo también Capaz que no te gusta el autor ni nada Pero es un abrazo también una forma de expresar amor ¿Cuál fue el lugar más insólito que les tocó ir A poder hacer esta actividad? Y a mí particularmente me encantó Mi experiencia fue en la cárcel ¿A la cárcel? A la cárcel A la cárcel Y donde sentí más libertad Fue ahí adentro Con los niños, los padres, las mamás Fue una experiencia Es donde más la libertad se siente Y estar encerrados ahí Pero hay mucha más libertad que allá Y en la cárcel se puede hacer teatro En la cárcel se puede llevar títeres En la cárcel se puede cantar, bailar Y hacer todo esto que ustedes están contando Exactamente, la cárcel se puede hacer todo Y es una alegría ver a ellos como están expectantes Esperando que nosotros lleguemos adentro el teatro El arte, los niños, los padres Por eso también son unos niños más Cuando nosotros llevamos una obra de teatro Un mensaje de parte de Dios Y vemos el gozo, la alegría cuando nos esperan No solamente también que vemos Lo que nosotros nos damos Sino también nosotros recibimos lo que ellos nos dan Están totalmente sirviéndonos en todo momento Es una bendición ver el gozo que recibimos también adentro de la cárcel Nos venimos más bendecidos nosotros Y esto es lo que damos Wow, estuvieron en la cárcel Y tengo entendido que también cruzaron el río Paraná Por lo que tengo entendido Exactamente Es una experiencia única Yo particularmente les di la miedo Y que nunca había cruzado el río Y bueno, después seguimos la invitación Y después nos quería bajar de la lancha Pero más allá la alegría Y la necesidad del abrazo de los chicos De un abrazo de un muy rival De un chistro presente Para ellos fue una experiencia muy linda Porque ver sus famosas Ver sus ojos más grandecientes Por recibir un regalo O tal vez un abrazo O los pagos que hacíamos también Fue una experiencia única Es una experiencia única Wow Así que ustedes supieron Que Dios le había puesto un don especial en cada uno Para poder transmitir de su amor Y lo están haciendo por medio del arte No se están limitando en un espacio Están siendo a cárceles, islas A barrios, plazas Por todos lados Transmitiendo el amor de Dios A través de su cuerpo A través de las canciones A través de juegos Y es la forma que encontraron De expresar esto que es tan hermoso Que es la vida de Cristo En cada uno de nosotros Así es Son unos genios Unos genios Así que ya van a ver mucho más De este grupo de teatro Que no son solamente ustedes Acá hay una edad Que tiene que tener para estar en este grupo No, no La edad no es una estructura No es un límite Si no a partir de Ya de los 7 Tenemos varias hermanas Que tienen los 60 años Que son padres ¿60 años haciendo teatro? Sí, sí Y son hermanas fieles Fieles que también siempre están Para todos los eventos Exactamente O sea, no solamente es Teatro, expresión corporal Sino que también Metemos lo que es Globología Maquillaje artístico Y distintas otras cosas Lo que es mismo Todo lo que es arte Lo vamos aprendiendo Y patricionando ¿No? Chicos, la verdad que son una bendición Que se multipliquen muchos más grupos así Muchísimas gracias por estar acá En el canal Y que bueno Podamos estar transmitiendo De esto que es el amor de Dios Y no nos cansemos De hacer el bien Como están haciendo estos broses Muchísimas gracias Gracias No, 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 no No se me sabe Ahí está Ahí está Oh, que estoy loco Estamos Oh, que soy loco Ah, oh, que soy loco Muy bien Mucho Mucho